Se nota la cancha pesada, ustedes saben que ha habido una llovizna, granizo, y la U jugando en condiciones realmente difíciles. Tiro libre. Peligroso tiro libre, buscaban posición Guadalupe también a Les Rossi, Gabriel el Loco González, número 10 de la U para el tiro libre. Busca directamente el arco Martínez y el primer gol. ¡Gol! ¡Gol de Universitario! El tiro libre directo a la portería de Martínez, no pudo controlarle el uruguayo. Y ahí está Edith Canazas, que se convierte en el goleador del conjunto merengue, recién convocado a la selección, y a los tres minutos anota el primero del encuentro. ¡Gol peruano! ¡Gol de Universitario, Les Rossi!